Hola a todos, hoy estamos en un nuevo video, este es de Emily Wants to Play. Emily quiere jugar. Capítulo número 2, y antes de comenzar que os comenté una cosa que estuve viendo más o menos sobre algunas cosas del juego básicamente y he visto también, he visto muy de reojo, he visto y le he leído obviamente en el que ponía que en la parte del cartel depende de la carita que haya si es como una carita que esté como muy feliz o algo así, era que decía la verdad y se diera una carita como que estaba como feliz como guiando un ojo, como en el anterior si recuerdan que estaba guiando el ojo es mentira lo que hice, así que básicamente he visto eso y luego he buscado un poco los nombres de cada uno y he visto poco y nada he visto que una se llamaba Emily que es la niña de la portada y luego había uno que se llamaba Chester creo que era, no me recuerdo muy bien pero creo que sí que era un muñeco esta acá, esta acá y este no me acuerdo y esta no me acuerdo como se llamaba, creo que era Kiki creo que era Kiki, no lo recuerdo pero Chester este creo que era así, este no me acuerdo y este tampoco me acuerdo, muy bien pero bueno, le doy a continuar desde allá y cada hora, por lo que he visto cada hora es un ataque diferente aunque se pueden juntar varios pero en principio debería ser un ataque diferente en principio ok debería tener la linterna y tener todo, ¿no? sí, una de la mañana ok ahora en esta hora aparece uno nuevo básicamente y tengo que ir a ver el cartel de la cocina para saber cuál es ok, la linterna la tengo prendida sí, la tengo prendida, ok eh don't stay still o sea que no te quedes quieto cuando está guiando un ojo significa que está mintiendo básicamente así que me tengo que quedar quieto cuando aparezca el siguiente ahí está, ok, está ahí, está ahí no me muevo, no me muevo no me muevo ok sí, es lo que tenía que hacer ok, entonces no me mintieron las instrucciones imaginan que me hubieran mentido ok, y también he visto que la mejor zona para esquivar a todos es este lugar es este porque si, porque si viene por un lugar y tengo que escapar puedo escapar por acá y si tengo que viene por este lugar ¿dónde? está ahí, está ahí, está ahí, ok, está ahí la luz está ahí ok, el problema es que no la puedo tocar porque la tengo que estar viendo el problema es que si me atacan los dos a la vez ¿qué pasa? no sé, si me ataca esta y me ataca el payaso este que no me toque mover creo que no me toque mover creo ok por favor eh, puedes irte por favor aunque si aparece el otro mientras estoy viendo no debería preocuparme ok, me cerró una puerta ok, está ahí no me toque mover, me toque quedar quieto ok, perfecto ok perfecto se imaginan que no sé si mover el mouse básicamente contaría también para que pierda la partida porque si cuenta es eh me despego completamente ok, me había asustado porque se abrió esta puerta pero bueno mejor que se quede abierta esa puerta básicamente ok dije, mejor que se quede abierta y la cierran ok no debería ser muy complicado esta hora ah, bueno la bloque ok, está ahí espero que no me aparezca la otra espero porque si me aparece puedo morir a menos que me deje mover el mouse ok, perfecto ¿dónde está? ahí está, ok, está ahí ok ti, 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 ti puedo aprender a apagar la linterna que lo lo bueno yo te sigo preguntando si me acerco mucho me matará ok, da miedo realmente si imaginan ir a una casa y que ver una muñeca así a mí me da o sea, no como miedo si no me da escalofrío si se lo podría decir así o sea, una muñeca que es completamente blanca con un vestido negro y que aparece y desaparece da bastante miedo que se diga ok, lo mejor yo creo que sería quedarme más o menos sobre el medio de esta habitación ¿no? básicamente por el simple hecho que aparece normalmente aparece en las paredes básicamente entonces puedo girar así y las puedo ver ok, el otro está ahí, ok lo bueno es que me toca quedar solamente quieto básicamente o sea, yo me pregunto me sigo preguntando si muevo el cursor así bueno, el mouse ¿me matará? o solamente contará si me estoy caminando me gustaría probarlo pero no quiero morir no es el problema ok, esto sigue en las mismas instrucciones ah, con la E también puedo interactuar con las cosas ok prender la lintana y el apago ok se imaginan que me apague en la luz que estoy buscando a esta iba a decir el nombre de esta pero no me lo acuerdo así que porque creo creo, estoy casi seguro que era Kiki pero no lo recuerdo pero se imaginan que me apague la luz y justamente aparezca y la tengo que ir a ver o sea, una cosa buena que tienen cada uno de estos muñecos porque son muñecos a fin de cuentas son muñecos bueno, esta parece más una muñeca pero el payaso en cambio parece como una especie de muñeco raro ok, están tocando luces pero no sé dónde se imaginan que me apague la luz o sea se me apague la luita y usted va a usar la linterna para ver a mi alrededor porque si no la tuviera sería muy diferente pero con la linterna se ve bastante aunque preferiría más ¿me puedo ir? no, no puedo ok lo bueno es que cada uno de estos muñecos hacen ruido cuando aparecen la niña esta se ríe el payaso también se ríe y supongo que en las próximas horas o sea me pregunto ¿tendrán que apuntar hasta las 6? ¿hasta las 7? ¿hasta las 8? ¿o hasta las 9? ¿hasta las 10? no creo pues si tengo que apuntar hasta las 6 sería como un finite y está ahí perfecto no lo tengo que ver creo que no lo tengo que ver pero tampoco importa si lo veo o no lo veo solamente me tengo que quedar quieto hasta que se vaya ok esta nota es eso no cuidaban de mí y una carita triste ok apago en esa luz ok ok ahí está ahí está ahí está ahí por un segundo me asusté porque pensé que estaba en la habitación oscura y no la iba a ver pero bueno ok al menos no parece muy peligroso que se diga por ahora hasta que me aparezca alguno que tenga que salir corriendo que arme o que me aparezcan los dos juntos básicamente ahí sí que ya sufriría bastante ok depende de cuánto dure la hora básicamente voy a hacer una o voy a hacer dos horas ok lo bueno es que si está la luz apagada con la linterna se ve bastante porque se ve muy oscuro pero con la luz prendida se ve bastante bien así que siempre que pueda voy a tener la luz prendida ok o sea me da miedo me da cosa el payaso si se le puede decir me da me da mucho calor frío el payaso por el simple hecho que a mí me dan miedo los payasos desde pequeño me dan miedo los payasos yo se los digo básicamente así por confianza más que nada pero realmente me dan a mí me dan mucho miedo me dan los payasos desde pequeño me dan miedo por lo cual se le podría decir que soy cronofóbico creo que se le dice ok me apago la luz no importa la prendo y ya está es raro o sea se prenden para abajo la luz yo pensé que se prendían para arriba ok yo pensaba que ok terminó la hora podría dejarlo hasta acá pero voy a darle algún intento más bueno algún intento más no le voy a dar uno o dos intentos a las dos quiero leer el cartel de la cocina a ver que dice no corras de chester carita sonríe carita carita de mentira entonces cuando aparezca tengo que salir corriendo básicamente ok voy a abrir esta puerta quiero tener la escapada preparada ok si escucho un si escucho un sonido que nunca escuché voy a salir corriendo o sea si escucho la risa del payaso voy a quedarme quieto si escucho la risa de la muñequita esta la voy a mirar pero si no si escucho una risa que no que desconozco voy a salir corriendo para cualquier lado ok estoy muy tenso en estos momentos porque no sé si se va a escuchar una risa ok 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 viene apagó la luz únicamente apagó la luz ok está ahí me quedo quieto me quedo quieto no me va a matar no no me va a matar ok dos veces apareció dos veces ok 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 a chester no lo vi o sea a veces lo escuché y salí corriendo y escuché como 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 hizo el jajajaja y después hizo vito como si estuviera lo vieron vieron como venía corriendo lo vieron lo vieron ok ah mi corazón les juro que a mi me da mucha ah no puedo no puedo no puedo con con los acechadores así que corren no puedo y no lo escuché más encima solamente lo vi lo vi correr básicamente y salí corriendo como pude ok lo bueno es que vino de aquella habitación básicamente me metí a la otra y se fue ok uff me va el corazón a mil en estos momentos ok si viene corriendo otra vez si viene por allá en frente voy a correr para allá y si viene por algún lugar de ahí voy a correr para la otra que parece que se va cuando cambio de habitación básicamente ok me pregunto como se dan los sustos de todos no lo quiero averiguar ok perfecto me escapé lo bueno es que solamente tengo que pasar la habitación básicamente lo bueno es que solamente tengo que pasar la habitación no tengo que quedar o sea por ejemplo no tengo que correr por toda la casa hasta que se me deje perseguir sino que si aparece acá y me corro para acá o bueno me corro no corro para acá me salvo básicamente uff esto sigue igual pensé que iba a cambiar algo pero no les juro que Chester que es el que corre creo o por lo menos decía el cartelito que no corre Chester y las instrucciones que había leído también decía que no de Chester que era este o sea solamente solamente me busqué los nombres y las instrucciones del cartelito básicamente porque me puso nervioso eso que ponía no la vea y había que mirarla a la otra básicamente me puse muy nervioso eso ahora que me di cuenta o sea que pasaría que pasaría si aparece este payaso más Chester o sea tengo que correr pero no me no puedo ok pensé que escuché algo pero no o sea si aparece el payaso no puedo moverme pero si aparece Chester tengo que salir corriendo o sea si me aparecen los dos juntos sería partida perdida obligatoriamente ¿no? ok lo bueno es que a Chester se le escucha la risa y correr básicamente se ríe dos veces porque primero se queda quieto y después empieza a correr y creo que corre más rápido que yo creo así que tengo que tener cuidado con eso ok por favor que cambie la hora que quiero que guarde les juro que estoy muy tenso ok perfecto ok ok les juro que tengo la mano temblando en estos momentos les juro que tengo las manos temblando en estos momentos no 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 ok perfecto perfecto ok me cerró la puerta no puedo les juro que con Chester no puedo es demasiado para mi demasiado eso que o sea a mi siempre me da me 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 sentir que algo que te está persiguiendo corriendo básicamente por ejemplo en Outclass en Outclass saber que estás corriendo y algo te está persiguiendo me me aterra demasiado básicamente o sea que si alguna vez quieren asustarme con algún juego díganme un juego en el que en el que algo te esté persiguiendo y ya hasta ahí llego Ok, perfecto Por ejemplo, imaginémonos un Fight Night en primera persona, obviamente En el que te persigan los animatóricos Y te has que correr para escapar de ellos, básicamente Ok Ok Me apagó la luz Pero yo lo escuché seguir corriendo, es el problema Lo escuché más fácil y me quedé pensando Porque si lo veía cruzar la La sala me iba a dar algo, le juro Seguramente me daba un infarto O algo si iba a cruzar la sala Ok, el problema es que escucho pasos, básicamente Escucho pasos descalzos, básicamente No sé dónde Pero escucho pasos descalzos Me pone muy nervioso eso Ok, pero al menos Iba a decir, al menos ese cuadro Es muy bonito, muy verdecito Y todo eso Ok Yo en la vida real le haría algo Muy sencillo y probablemente sería Patear la puerta de salida Ok 3 de la mañana Ok Pero bueno chicos y chicas Voy a dejar hasta acá el episodio de hoy El próximo episodio va a continuar De las 3 y las 4 seguramente Pero bueno Espero que les haya gustado Recordad darle like Comentar y compartir Para no perderse ningún video Acá les mando un abrazo Y nos vemos en el siguiente gameplay Y el video con mucha gente a quien decir Así que bye bye Hoy